¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos, ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 El juez Varga El juez Varga Un hombre íntegro Hasta el 28 de este mes El juez Varga va a seguir siendo un juez del Tribunal Constitucional Porque hay que decirlo, el juez Varga es miembro de ese Tribunal Constitucional Pero el juez Varga se desahogó Se desahogó Y dijo entre tantas cosas el juez Varga Que si los americanos quieren que le quiten la visa ¿Y por qué el juez Varga está diciendo que si los americanos quieren que le quiten la visa? Porque él dijo que ahí Ahí hay miembros de ese nuevo Tribunal Constitucional Que tienen una agenda Una agenda Que responde a intereses de los Estados Unidos A los Estados Unidos Ustedes saben que aquí hay jueces Que dictan sentencia Con miedo a que le quiten la visa Que saben que el que está al frente ahí es un inocente Saben que la Constitución y las leyes del país lo protegen Pero dictan sentencia Pensando en que no me quiten la visa Porque yo no sé que diablo lo que significa para un dominicano La jodida visa esta Que el dominicano siente que perdió la vida si le quitan la visa Yo no sé que es lo que tienen con la visa No, pero el juez Varga dice Si quieren que me quiten la visa El juez Varga no le importa Porque el juez Varga Hombre de derecho Con criterio Ahora Fue solo a Estados Unidos Que el juez Vargas Le lanzó Sus llamas No Responsabilizó A doña Miriam Germán Del tollo De los intereses En ese nuevo Tribunal Constitucional Recuerden que ahí hay uno Que es el yerno de Miriam Germán Que aunque todos reconocemos Que Su currículo Su hoja de vida en lo profesional Ahí no hay nada que restarle Ahí no hay nada que restarle Y que por ser yerno de Miriam Germán Tampoco habría que restarle nada El problema es Lo que él habla Lo que él pregona Sus acciones Su agenda Y la propia Miriam Germán La agenda Esa agenda Prohaitiano Esa agenda Proaborto Esa agenda O tres causales Esa agenda Feminista Que por ser feminista Esa agenda no es mala Yo no tengo Nada contra la feminista Pero Esa agenda Antitodo Esa agenda Antitodo De la Procuradora General De la República Que se transfiere En el Tribunal Constitucional En su yerno No sé El juez Vargas Habló claro Hay peligro Con ese nuevo Tribunal Constitucional Un Tribunal Constitucional Que es Un órgano Respetado En este país Porque su presidente Milton Rey Guevara Le dio estatus Y no importa El debate Aquí que se diera En el país Si llegaba Al Tribunal Constitucional Con Milton Rey Guevara Usted sabía Que ahí se iba a hacer Lo correcto Lo correcto Porque ese Tribunal Constitucional Tiene estatus Tiene Tiene garantías Defiende y protege La Constitución De la República Que para eso están Pero ahora Hay dudas Hay dudas Yo lo único Que lamento Que el juez Vargas No se pronunciara En contra de eso Cuando se estaba En el debate En el Consejo Nacional De la Magistratura Cuando estaban eligiendo A estos nuevos miembros Yo lamento Que el juez Vargas No se pronunciara En ese momento Repito Las condiciones Las cualidades Las capacidades Académicas De esos miembros De ese Tribunal Eso no está En cuestionamiento El cuestionamiento Está en la agenda Que ellos tienen En lo que ellos Creen Lo que ellos Defienden Usted puede tener Todas las condiciones Profesionales Intelectuales Usted leyó Tanto el libro Usted tiene Tantos diplomas Ahora hay que ver Que usted piensa Cómo usted ve Las cosas Cómo usted aborda Situaciones Cómo abordaría Ese Tribunal Constitucional Que se llegue Ya a una discusión Por lo de las Tres causales Por el aborto El aborto Que está penalizado En nuestra Constitución Hoy ¿Qué pasaría Si llega un debate Al Tribunal Constitucional A ese tribunal Que sus miembros Son pro aborto Y pro LGBT Y pro haitiano Y toda esa agenda Que nos meten Con cucharitas Aquí Hay que ver Qué pasaría Qué pasaría En ese tribunal Qué van a decidir Entonces Déjeme citarle Dentro de otras Cosas De las que dijo El juez Barra Subrayó Que Todo el mundo Sabe que eso Es posible Pero yo puedo Asegurarles A ustedes Que yo no me Prestaré Nunca Apoyar Ningún interés Particular Hasta ahora No he visto Ningún sesgo Particular Que trate De contaminar Las decisiones Del Tribunal Constitucional Hasta ahora Hasta ahora Pero si eso Pasara Señores Mis colegas Verán Las garras Y no voy A guardar Silencio Yo no voy A guardar Silencio Porque este País No van A hipotecarlo Y si los Americanos Quieren Que me quiten La visa Como se la han Quitado A otros Que me la quiten Como se la han Quitado A otros Dijo el juez Y cuando El juez Varga Dice Como se la han Quitado A otros Yo no sé Si él Pensó Pero yo Si Yo estoy Pensando En Roberto Rosario Ex presidente De la junta Central Electoral Porque los Americanos Porque Estados Unidos Le quitó La visa A Roberto Rosario Oh Y ustedes No recuerdan Aquella Sentencia Del 2013 Porque Roberto Rosario Se paró Como un Hombre Y defendió La nacionalidad Y defendió A los Dominicanos Ante una Sentencia Ante un Mamotreto Que querían Hacer Para favorecer A los Haitianos Para Reconocer A todos Los Haitianos Como Dominicanos Como Dice Se paró En dos Patas Como un Hombre Roberto Rosario Y que Pasó Que Enfrentó A los Estados Unidos Con su Posición Y eso Le costó A Roberto Rosario El Visado Y porque Le hayan Quitado Esa Visa A Roberto Rosario En este País Nadie Se ha Burlado De Roberto Rosario Al contrario Se ganó El respeto De los Dominicanos Porque Nos Defendió Y defendió Nuestra Soberanía Nuestra Dominicanidad Eso Eso Hizo Roberto Rosario Y le Costó La Visa Y El juez Vargas Está en la Misma Posición No Importa Que le Quinte La Visa Voy a Continuar Citando Lo que Dijo El juez Vargas Porque Se Esplayó Cuando No Cuando No Los Castiga La Sociedad Entonces El poder Extranjero Les Quita La Visa Y Yo Me Pregunto ¿Cuál Es La Moral? ¿A Quién Le Conviene Más La Estabilidad Institucional Democrática De la Nación? A Los Pobres O A Los Que Tienen Interés Al Referirse A Las Supuestas Presiones En Que Enfrentan Los Jueces Del Tribunal Constitucional Arman Una Guerra Entre Los Pobres Se Tiran Piedras Pero Los Poderosos Económicamente Se Tiran Misiles Porque También El juez Vargas Está Diciendo Que En ese Tribunal Constitucional En El Nuevo Ahí Se Dio Un Reparto Entre Los Sectores Poderosos Económicamente En El País Se Dio Una Guerra Yo No Puedo Dejar Pasar Esta Circunstancia Para Hacerle Un Llamado A Los Que Más Tienen Para Que Defiendan La Democracia Que No Traten De Imponer Criterios Sugirió El Magistrado El Juez Vargas Vargas Ahí Aprovechó Puso En Circulación Su Libro El Tribunal Constitucional El Juez Vargas Tiene Su Respeto Ganado Su Hoja De Vida Está Ahí Sus Acciones Están Ahí Este Mismo Gobierno Fue Lo Que Lo Llevó Al Tribunal Constitucional Se Abrió Una Vacante Y El Juez Vargas Llegó Allá Ahora Le va a Tocar Salir El Juez Vargas Pero Que Bueno Que Antes De Irse Puso Las Cosas Claras Y Le Puso Nombre Y Apellido Pero Bien Vamos A dejar Al Juez Vargas Pero Nos Vamos A Quedar Con Estados Unidos Porque Al Presidente Donald Trump En el Estado De Colorado Un Tribunal Allá El Supremo En Colorado Le está Prohibiendo A Donald Trump A Participar En Las Primarias De Su Partido Para Aspirar La Presidencia De La República Y Todo Esto Por Su Rol En El Asalto De Capitorio Y Ese Tribunal Argumentó Que En La Décima Cuarta Enmienda De La Constitución En Estados Unidos En La Decimocuarta Enmienda En El Siglo XIX Ahí Dice En Uno De Sus Par Que Si Usted Participa En Una Insurrección En Una Insurrección Usted Queda Inhabilitado Para Un Proceso A La Presidencia De La República Pero Habrá Que Demostrar Si Donald Trump Participó En En Esa Insurrección Del Capitolio Todos Podríamos Decir Si Él fue Que Motivó A la Gente A que Fueran A Asaltar Al Capitolio También Hay Que Ver Si Eso Es Una Insurrección Yo No Creo Que Cuando Se Vayan A A La Máxima Instancia Allá En Estados Unidos Eso Quede Eso Va Quedar Sin Efecto Y a pesar De que No le permitan A Donald Trump En Colorado En Denver Participar En las Primarias Tampoco Creo Que Lo puedan Derrotar No creo Que lo puedan Derrotar Ahora bien A Donald Trump Le conviene Resolver Ese tema Y Todos Estos Ataques Contra Donald Trump Que No Es Yo Aquí Guardando La Distancia Intentando Pegarme Eso No es De mi Incumbencia Pero Yo No sería Un fanático Ni un Seguidor De Donald Trump No es Lo que Yo sigo No es Lo que Yo aspiro Ahora bien En los Estados Unidos Hoy Las encuestas La encabeza Donald Trump Él es El favorito De un Voto Duro Del Voto Blanco De ese Voto Racista Blanco Del Voto Campesino En los Estados Unidos Un Voto Duro Que Van Y Votan Ahí Vean En Fila Ese Voto Duro Está Con Donald Trump Los Blancos Los Blancos En Estados Unidos Es Un Voto Mayoritario Para Donald Trump Entonces Por eso Encabeza Las Encuestas Encabeza Las Encuestas Ah Que Donald Trump Tiene Una Política Y Una Posición Firme En Contra De Los Inmigrantes Y En Contra De Los Latinos Bueno Pero Yo No Sé Que Buscan Los Latinos Para Allá Si No Lo Quiere Y Si Donald Tron Llega A la Presidencia Que se Largue Para Su País Adelvin Adelvin Pero Que Muy Ligero No Donald Trump Para Para Los Campesinos Allá En Estados Unidos Para Los Blancos Allá Esa 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 Que En Un País Como En Estados Unidos Hay Pobreza Mucha Pobreza En Un País Donde Hay Dificultades No En Todos Los Estados Pero Hay Dificultades Para La Salud Los Que No Tienen Ese Derecho A La Salud Y Ven Que Los Inmigrantes Si Lo Tienen Pues Se Reclaman Protestan Los Que Están Pasando Hambre Se Quejan En Los Campos Se Quejan Cada Líder En Cualquier País Va A Tomar Ese Discurso Y No Lo Está Haciendo Aquí El Presidente Luis Abinader Y No Es Un Aparataje En La Frontera El Presidente Abinader Buscando Los Numeritos De Las Encuestas Claro Y Abinader Todos Los Que Han Pasado Por Ahí Han Querido Beneficiarse Con El Tema Ideal Que Al Final No Les Resulte Que Al Final No Les Da Ganancia Pero Lo Han Intentado Y Está Demostrado Que El Tema Haitiano Es Un Tema Donde Los Dominicanos Se Dividen 50 A 50 Pero Que Quizás Son Más Aguerridos Los Que Se Llaman Nacionalista Aunque Mediáticamente Los Pro Haitianos Hacen Más Mucho Vámonos A Una Breve Pausa Quién Es Quién Con Delvis Durán